La Junta ha impulsado la creación de una red de protección que va a ofrecer una respuesta integral e individualizada a las personas y familias más vulnerables afectadas por la crisis. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido con representantes del diálogo social, del tercer sector, las corporaciones locales y los empresarios. Por su parte, Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, lo anunciaba en rueda de prensa. El objetivo es ayudar y hacer posible, fundamentalmente, que nadie en Castilla y León pase ni un día sin comer, viva sin techo en un hogar o no tenga esa mínima renta garantizada. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, se ha reunido con los nueve delegados territoriales en la Comisión General de Coordinación Territorial para informar de la importancia de buscar el consenso político en el proyecto de ley de ordenación, servicio y gobierno del territorio. Entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno, se ha aprobado el proyecto de ley de pesca, que promoverá el desarrollo turístico desde la conservación de las especies y que persigue dos objetivos fundamentales. ...garantizar el aprovechamiento sostenible, evitar la sobreexplotación del recurso piscícola, dado el creciente incremento de pescadores de los últimos años y poner en valor, incentivar, rentabilizar social, laboral y económicamente este recurso tan valioso como es la pesca, contribuyendo así al desarrollo del medio rural. Por otra parte, Milagros Marcos ha presentado el nuevo modelo de atención a las personas mayores de Castilla y León, ante representantes de 14 regiones europeas participantes en el proyecto INNOVEY. La Universidad de Salamanca ha presentado su plan estratégico general 2013-2018, un acto en el que ha estado presente el consejero de Educación, Juan José Mateos. El compromiso que tenemos la Junta de Castilla y León con nuestras universidades es darles la mayor financiación posible y que puedan seguir progresando. Un plan que pretende, entre otros, impulsar la eficiencia, el espíritu emprendedor, la internacionalización, apostar por la innovación y consolidar a la USAL como referencia de la enseñanza del español en el mundo. Y durante estos días se ha reunido el jurado del Premio Castilla y León del Deporte 2012, que ha concedido este galardón a Manuel Martínez, atleta leonés especializado en la prueba de lanzamiento de peso. También se elegía el Premio Castilla y León del Medio Ambiente, otorgado por unanimidad a Francisco Javier Sierra, por su dedicación al estudio de los cambios climáticos en el Mediterráneo.